¡Oye, oye! Arriba, atrás Sí Arriba, ¿cómo estamos? Atrás Vamos a hacer primero suavecito Aunque esté Atrás, derecho, izquierda Atrás Este gran sitio yo me sabe ¿No vale? No, si está Atrás Atrás Los paros, los paros, los paros Vamos a hacer primero con los paros Ay, estás rico, papá, allá Ay, allá, allá Ay 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 Ay, vay, abajo Ay, vay, abajo Ay, vay, abajo Ay, vay, abajo Vari Ay Ay Vamos, de antes a bailar Muy valiente Muy valiente Un valiente, un valiente Un valiente, que salga ¡Ay! ¡Ay! La vida del corazón, el corazón tengo herido Allá va y la se y la se y la se y la me duele Allá va y la se y la se y la me duele A mi amor no esté, cuando esté, dejo que aquí A mi amor no esté, cuando esté, dejo que aquí A mi amor no esté, dejo de que curarle no puede Allá va el corazón, el corazón tengo herido Corazones partidos, caramba, yo no los quiero Y cuando doy el mío, caramba, lo doy entero Corazones partidos, caramba, yo no los quiero Un valiente, ahora sí, caramba, corazón triste Corazón de repente, caramba, cuando te fuiste Corazón de repente, caramba, cuando te fuiste Corazones partidos, caramba, cuando te fuiste ¡Ay!